Te voy a demostrar, como siempre con datos y objetividad, que la Fórmula 1 se ha vuelto un negocio y una competición sin ningún aliciente por ver quién es el campeón. Vamos a ver como las épocas de dominio tan grandes, que si eres más o menos apasionado de la Fórmula 1 o apasionada recuerdas, no se daban anteriormente. Y lo vamos a analizar con muchos datos y con estadísticas para demostrar que la Fórmula 1 tiene que cambiar y que tiene una mafia dentro que está permitiendo unas cosas que no tendrían que permitirse. Bienvenidos por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube y vamos con un vídeo donde realmente destapamos las miserias de la FIA. Y es que este deporte, que se llama Fórmula 1 y es la mejor competición del motor desde hace mucho tiempo, ha cambiado muchísimo. Lleva desde 1950 en activo y vamos a ver qué es lo que ha pasado con el tiempo para que entiendas y analices conmigo qué posibilidades hay para cambiar esta Fórmula 1. Porque realmente lo que han hecho huele muy mal, se están viendo cosas desde el año 2000 que no se veían, pero ni por asomo, en 50 años, que están haciendo que muchas temporadas no valgan para nada. Que sean simplemente temporadas donde hay un dedo, un elegido y un campeón. Bien, vamos allá, como siempre agradeciendo a nuestros patrocinadores, entre ellos la agencia de marketing digital PW Barcelona. Si tienes un negocio en España, en México, en Guatemala, en el país que sea y tiene página web, contacta con ellos con el botón verde de contactar o por el WhatsApp. Y te harán un presupuesto gratuito para que veas el estado de tu página web. Y nos vamos allá muy rápidamente porque quiero analizar muchas cositas y muchos detalles con vosotros. Porque esto es un escándalo, es que no se puede calificar con otra palabra que no sea un escándalo. Fijaros, desde el 1950 lo que ha pasado con la Fórmula 1, ¿vale? Fijaros primero los campeones que han habido, luego veremos todo tipo de porcentajes y qué temporadas han sido más atractivas o no. Pero en una primera instancia quiero que nos fijemos cada año quién ha sido el campeón, ¿no? Esto es algo que a los aficionados, al menos a mí como aficionado, me revienta ver a un Lewis Hamilton ganando cuatro mundiales seguidos. O un Max Verstappen ahora que parece que va a ganar cuatro mundiales seguidos. O sea, mi próximo aliciente para la Fórmula 1 tiene que ser en 2026. Eso es lo que me quiero referir. Y la pregunta es, ¿siempre ha sido así la historia de la Fórmula 1? Y la respuesta es no. Fijaros, en el 50 ganó Nico Farina, 51 Fangio, 52 Ascari, 53 Ascari también. Y aquí, en el 54, viene la única época de dominio, claro, que podéis ver, hasta el año 2000. Fijaros lo que voy a decir, es una vergüenza. Que es desde el 54 al 57, donde Fangio gana cuatro mundiales seguidos, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Pues una vez vemos esto, fijaros cómo vamos a repasar rápido, ¿eh? Tenemos a Houghton, tenemos a Brabham, que gana dos seguidos. En el 61 gana Phil Hill. En el 62, Graham Hill. En el 63, Jim Clark. En el 64, John Surtis. Y estamos viendo que son temporadas que hay mucha equivalencia, tanto de equipos como de pilotos, que ganan, ¿no? Qué maravilla poder vivir esa época de la Fórmula 1, ¿no? Pero es que seguimos, y en el 64, pues tenemos Surtis. Volvemos a tener Clark. Fijaros que sí que ganan varios mundiales, pero van intercalados, al menos. Jack Braham, Denny Hulm, Graham Hill, Jack Stewart, Jock Rindle, Jack Stewart. Fijaros, desde el 70 hasta el 64, campeones diferentes. ¿Qué ha pasado con la Fórmula 1? Es que es impresionante, pero seguimos. Luego tenemos Fittipaldi, Stig... ¿Veis 71? Stewart, Fittipaldi, Stewart, Fittipaldi. Al menos se lo van combinando, pero es que ahora ya no es que gane descaradamente. Que lo verásen al final del vídeo con los porcentajes, porque es escandaloso, ¿eh? Lo veréis claramente. Pero ya no es que gane por mucha diferencia, sino que se intercalen, que no haya cuatro ganadores seguidos, ¿no? Fijaros, 75, Nicky Lauda, 76, James Hunt, y luego 77 te vuelve a ganar Nicky Lauda, Mario Andretti. ¿Veis? Si os fijáis, se ve una clara evolución de que... O sea, hay varios pilotos ganando el mundial, casi ninguno repite más de una vez. Fijaros aquí, del 80 al 91 solo repite Ayrton Senna y Alain Prost, ¿vale? Que sí que es verdad que desde el 85 hasta el 91 se reparten las victorias. Es decir, podríamos decir que ha sido progresivo, ¿no? Este cambio, porque aquí ya en esta época sí que se ve un dominio un poco aplastante. Recordar, época de la suspensión de Williams, etcétera, etcétera. Comienzos de Adrian Newey, ¿no? Bien, aquí sí que podemos ver un poquito de no desigualdad, pero sí que habían equipos que eran favoritos, ¿no? Vamos más allá, porque ya nos vamos del 92 al 2000. Y ya comenzamos a ver cómo es la época de que si Ferrari, McLaren, al final, ¿no? Mika Hakkinen, 2 de Schumacher... Ya se comienzan a repetir con más asiduidad que ganan 2 seguidos y con un dominio más notorio, ¿no? Bien, ya pese a esto, eran temporadas donde era bastante emocionante ver la Fórmula 1. Era muy aceptable. Yo comencé a ver la Fórmula 1 en el 98 con Hakkinen. Bien, nos vamos a la catástrofe. Más allá del 2000 y nos vamos al caos. Fijaros, año 2000, que Schumacher ya tenía 2 mundiales, se gana 5 mundiales seguidos. Desde la temporada 2000 incluida hasta la 2004 incluida. Impresionante reventada de la Fórmula 1 que hizo el Kaiser. Es decir, yo recuerdo esta época que porque me pilló en mis inicios de que me gustaba la Fórmula 1. Pero realmente fue como un mazazo en la cabeza ver cómo continuamente solo ganaba Michael Schumacher. Como Rubens Barrichello no tenía el nivel, o vete a saber lo que lo hacían en el coche viendo cosas que están pasando como con Checo Pérez. Y veíamos que en los siguientes equipos rivales, que eran McLaren, BMW y todos estos, no tenían la capacidad de competir de tú a tú a Ferrari. Hasta que llegó 2005-2006, ganó Fernando. En 2007 ganó Raikkonen, pero aquí podría haber sido un triple otra vez de Fernando Alonso. Lo que pasó, lo que pasó en 2007. Y si no hubiera sido de Hamilton 2007-2008, ¿vale? Button en 2009. Olvidar esa temporada porque es como si no hubiera existido. Fue algo muy raro y no volver a existir. Y luego fijaros, uno, dos, tres, cuatro mundiales de Vettel. Veníamos de comernos la cabeza con Michael Schumacher, con un dominio aplastante. Salíamos de ahí con un dominio de Renault, que a mí como español me gustó, pero a los ingleses tres años seguidos ver a Fernando Alonso disputando victorias tampoco creo que le gustara tanto. Aunque fueron mundiales entretenidos porque estaba ahí Schumacher. O sea, podría haber sido, si no hubiera salido este Fernando Alonso, un dominio mucho más largo de Schumacher. Y llegamos a 2013, temporada de la maño. Acordaros, cambio de neumáticos en Silverstone y Verstappen, Vettel, gana todas las carreras posteriores menos una. Lo mismo que va a pasar esta temporada 2023. Recuérdalo como aficionado o aficionada, que es un dato importante. Y llegamos a 2013 y desde 2000 a 2013 no hay prácticamente emoción en la Fórmula 1 si quitan la temporada de 2007. Es todo muy seguido y aún, mira, podríamos decir de 2005 a 2009. Pero yo lo digo porque soy español y a mí me pilló mucha ilusión lo de Alonso. Pero cualquiera que no sea español, de 2013 a 2000 o le pilla a su piloto o fuera. Y que te pille tu piloto y que gane todo como Michael Schumacher, pues no es algo muy gustoso. Me imagino un alemán disfrutando de los títulos de Vettel y diciendo, vaya mierda, igual que los de Verstappen, ¿no? Bien, bueno, Verstappen 2022-2021 ya sabemos que se lo medio robaron a Hamilton. Pero es que luego seguimos y es que desde 2013, de 2014 a 2020, solo Hamilton menos un Mundial de Nico Roper que ya sabemos que pasó. Y luego, por si fuera poco, en 2021 llega la temporada del cambio donde le roba el Mundial más Verstappen a Louis Hamilton con favorecimiento de la FIA descarado. Y luego en 2022 nos encontramos la temporada más absurda de la historia de la Fórmula 1. Y en 2023 va camino de lo mismo, ¿vale? ¿Os dais cuenta la diferencia? Bien, pues esta diferencia la podemos analizar de manera muy rápida, temporada por temporada, con algunas temporadas que he cogido al azar. Por ejemplo, Ayrton Senna es uno de los pilotos más históricos y emblemáticos de la Fórmula 1. Pues mirad, los tres mundiales que ganó en el 98, cuando ganó Ayrton Senna, en el 88, perdón. Fijaros, tres pilotos hacían victorias, un McLaren muy fuerte, pero al menos había una rivalidad que les dejaban competir. Pero fijaros los podios, cuántos equipos llegaron a hacer podio, ¿vale? Es decir, sí que había un equipo ganador, pero estamos en la época intermedia, ¿no? Para que me entendáis. Está la época del principio, muy emocionante, la época intermedia, más o menos bien. Y la época final, una auténtica basura que han derrotado la Fórmula 1 por completo. Yo no sé si la han querido devaluar. Hay rumores que suenan de eso, pero ya la conspiración hoy no toca ponerse el gorro. Me lo pongo, pero hoy no toca, ¿vale? Estamos en el 90 y nos vamos con Ayrton Senna, otra vez su segundo mundial. Y vemos como aquí Ayrton, pilotos con victorias, encontramos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pilotos en el 1990 que consiguieron victorias. Entonces, McLaren, Benetton, Ferrari y Williams, ¿vale? O sea, estamos hablando de una temporada competida, muy ajustada en la primera posición. Y es que Ayrton Senna y Alain Prost, pues ya sabéis lo que eran, ¿no? Seguimos en el 91 con el siguiente mundial de Ayrton Senna y vemos como también victorias. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco pilotos que consiguen victorias. McLaren, Williams y también Benetton. Entonces, bueno, estamos hablando de temporadas aceptables, al menos, ¿no? Bastante dominio en esta temporada, sí que es verdad, de Ayrton Senna, pero Ayrton Senna ya sabemos todos lo que era, ¿no? O sea, era permitible. Estamos de acuerdo que no era lo mismo Ayrton Senna que un Max Verstappen que hace lo que hace con un coche tan superior. Bien, esto es para que se vea lo que es la Fórmula 1, ¿no? Un poco. Llegamos al 72 y encontramos una temporada de Emerson Fittipaldi. Fijaros aquí, está Salazar también, una, dos, tres, cuatro, cinco pilotos haciendo victorias, un VRM, un Team Lotus, un Tyrrell, un McLaren y un Ferrari. Fijaros la variedad que había de gente haciendo, de pilotos haciendo victorias. Pero no solo eso. El compañero de Emerson Fittipaldi en el Team Lotus estaba escandalosamente atrás. O sea, son temporadas donde pasaban cosas realmente. Pero fijaros, por ejemplo, en el 82, fijaros qué temporada gana Keke Rosberg, padre de Nico Rosberg, ¿vale? Compañero de Lewis Hamilton y tantas veces derrotado por el inglés. Fijaros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce pilotos ganaron carreras, ¿vale? Me explico, esto es una temporada de verdad de Fórmula 1, donde William, Ferrari, McLaren, Renault y Tyrrell y Lotus y Braham y Ligier, todos te ganaron una carrera. No, Ligier no, pero todos te ganaron una carrera, menos un equipo o dos, ¿vale? Entonces estamos hablando de temporadas donde era incierto quién iba a ganar. ¿Eso qué ha pasado? Se ha perdido en la Fórmula 1. Bueno, fijaros, el 67 de Nihul y también uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pilotos cosechando victorias. Pese a que fue un campeonato donde el Repco era un coche que era más dominador que el Lotus, pero fijaros que el Lotus con 41 puntos quedó a 10 puntos del liderato. O sea, se marcaron una temporada dominante, pero al menos muchos equipos ganaron victorias y entre ellos lucharon, que quedaron a 5 puntos y Jim Clark estaba ahí. ¿Vale? O sea, son cosas diferentes. Y ahora nos vamos, por ejemplo, a 2004, ¿vale? 2004, Mundial, ya sabéis, de Ferrari, en plena época de dominio de Ferrari, Schumacher sin ninguna opción de que nadie le compita al Mundial. ¿Y qué vemos? Pues vemos que Schumacher se marca 13 victorias. Si veis las anteriores no ha habido tanto desfase, fijaros. Dame Hume, dos victorias. Y Jim Clark, tercero, cuatro victorias en el 82. Kegge Rosberg, una victoria y un montón de pilotos con dos victorias en el 72. Fittipaldi con cinco, Stewart con cuatro y los otros con uno. Fijaros aquí, Ayrton Senna en el 91, siete, cinco Mansell, dos Patrice y en el 90 seguimos. Seis para Senna, cinco para Prost, dos para Piquet. Y eso que estas tampoco estuvieron tanto, como por ejemplo esta, que ya fijáis que son ocho y siete victorias, ¿vale? Pero no era lo mismo que esto. Es que esto no tiene sentido, esto es escandaloso, esto no es competición. Lo otro es competición hasta el 2000. Esto no es competición. O sea, que un piloto te gane 13 carreras y el segundo piloto que gana más carreras sea su compañero de equipo que le deja pasar y que gane dos victorias y que luego ya solo te gane Montoya, Trulli y Raikkonen una carrera, esto no es un Mundial, esto es una mierda, ¿vale? Así de claro, es que no hay otra manera como calificarlo. Pero es que lo mismo nos encontramos en 2013. Fijaros, 2013, 13 victorias para Vettel, dos para Alonso antes de que hicieran el cambio de normativa y luego una para Hamilton, una para Raikkonen y dos para Roper, que era compañero de equipo de Hamilton de este Mercedes que luego dominaría, ¿vale? Pero es que fue una temporada que fue muy aburrida. 397 puntos, 242 de Alonso, 155 de diferencia, amañada total con el cambio de neumáticos en Silverstone. Esto es impresionante, por eso os digo que no es que sea casualidad, que han pasado cosas muy raras, que si nos ponemos a analizar temporada, temporada y aquí solo estoy analizando por encima, te encuentras muchas barbaridades. Pues bien, aquí podéis ver la efectividad y las victorias de cuando se han ganado campeonatos del mundo en Fórmula 1. Ha ordenado por mayor efectividad, ¿qué quiere decir? Que ha ganado más porcentaje de carreras de ese año, ¿no? Y yo os digo, vamos a diferenciar desde el 2000 hasta el 2023, que son 23 años, y desde el 50 hasta el 2000, que son 50 años, ¿vale? O sea, es decir, en esta lista tendríamos que encontrar el doble de personas desde el 50 hasta el 2000, que desde el 2000 hasta el 2023, si esto fuera algo proporcional, ¿vale? Pues vamos a ver si es así. Encontramos en primera posición a Alberto Ascari en el 52, porque de 8 carreras ganó 6, recordad que había menos carreras y era una efectividad del 75%, pero luego ya nos vamos con Schumacher. En 2004, el mundial que os he enseñado, de 18 carreras te gana 13, un 72% de las carreras. Esto no vale para nada. En el 63, Jim Clark tuvo una muy buena temporada y de 10 carreras ganó 7. Luego ya nos vamos a Vettel y a Verstappen, que de 19 ganó 13 Vettel y de 22 ganó 15 Verstappen, un 68%. Luego ya nos vamos al 54, 9 de 6 de Fangio. Y ya nos vamos Hamilton de 17, 11, Schumacher de 17, 11, Jim Clark de 10, 6, Lewis Hamilton de 19, 11 otra vez, Sebastian Vettel de 19, 11. Fijaros cuántas son así iguales, con 11 victorias, curioso. Y luego encontramos a Fangio de 7 grandes premios, 4. Es que esto era más normal, eran menos carreras, es entendible, pero con lo otro es imposible. Y luego ya, fijaros, he cogido todas las que están por encima del 50%. Fijaros, al final de todo, Lewis Hamilton y Schumacher, que es que son de cuantas más carreras hay, que es que es más escándalos aún. Entonces, si yo cuento cuántas personas hay desde el 50 hasta el 2000 y desde el 2000 al 2023, me tendría que encontrar que como del 50 al 2000 son 50 años y los otros son 23, hay el doble de pilotos aquí. Pues vamos a contar, Ascari, Jim Clark, Fangio, ¿vale? Jim Clark otra vez, Fangio, Mansell, Ascari, Stewart, Stewart y ya está. Son 9 pilotos. Vamos a contar desde el 2000 al 2023. Schumacher, Vettel, Verstappen, Hamilton, Schumacher, Hamilton, Vettel, Schumacher, 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 Hamilton, 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 13, ¿vale? 9 a 13, o sea, es desproporcionado. Esto es un escándalo y que va así. El problema es que va así porque cada vez es mucho peor la temporada, el dominio de Hamilton. Eso fue la peor época de la historia de la Fórmula 1. ¿Y qué viene ahora? Al menos creemos que en el 2026 van a haber cambios, pero ojo, lo estamos avisando. Señores de la FIA, estáis haciendo algo que va mal para la historia de la Fórmula 1. Fijaros lo que era y ahora lo que somos. Por favor, cambiar esto. Dime qué opinas como aficionado o aficionada a la Fórmula 1. Si crees que es interesante, suscríbete si te parecen interesantes estos vídeos y te dejo abajo el Telegram y el WhatsApp de la comunidad, que allí siempre paso muchas más cosas, vídeos y aviso antes que nadie de los vídeos que subimos aquí y también paso cosas que por derechos aquí no puedo. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.